Hola chicas y chicas, os voy a enseñar una receta que siempre tomamos que es de mi familia. Es una tortilla de patatas chips. Lo que necesitamos es un bol, un tenedor, un huevo, aceite y también sabe que está aquí, que lo vamos a sacar después, después de cuando se fría la tortilla. Vale, primero rompemos el huevo. Ahí, madre. Y ahora con el tenedor lo removemos. Nada. Esto lo dejo aquí, ¿vale? Este es un col. Vale, ahora el siguiente paso es... Lo dejo aquí, ¿vale? Lo dejo aquí, ¿vale? Como las bolsas lo hago, a ver... No, 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 no. Mare, ¿qué es lo que me está haciendo? ¿El madre? Ya, ahora ponme los cheats. Ponme los cheats. ¿El madre? Es el cheats. Ahora lo aplastamos todo para que sepa un poco chile. Después, otra vez lo removemos para que el cabo se junte y esto, vale, ya, vale y ahora lo encendemos esto a muy verdados, ¿verdad? Y ahora ponemos todo, todo esto al aceite primero para que el sabor fluya. Creo que sí. Y ahora la tortilla. Necesita un poco más. Vale, y ahora lo remuevo. Le junte con el aceite para que pueda saber un poco bien. Necesita otro huevo para, vale, ya. Esperamos que se fríe. Mientras le aplasto un poco para que tenga el sabor y esperamos minutos. Corta. Ahora, cojo esto para, ay no, va a soltar un poco más de tiempo, para que se puedan estar todos juntos y se puedan dar la vuelta para que se puedan estar ricos. Creo que ya está listo. Ahora lo remuevo. Si está listo. Y ahora lo cojo. Lo pongo aquí. Y ahora el toque final, que es, es coger la sal y ponerlo un poco aquí. Ah, ya está hecho el plato. Voy a probar cómo es la tortilla. Mmm, riquísimo. Hasta la próxima.